El director creativo ejecutivo de Chail, la agencia que prácticamente maneja todo lo de Samsung. Generalmente hablo de realidad virtual, pero esta vez voy a hablar de cómo mucho del mundo digital ha influido dentro del mundo del retail. Generalmente estamos muy acostumbrados a ver el retail y digital como comercio electrónico y no es así. Y sí hay cosas de realidad virtual, pero hay mucho más cosas de qué es lo que ha estado pasando. Entonces les voy a contar un poco muy rápido de quién soy. A mí me gusta tomar fotos en general, he tenido dos exposiciones. Me gustan los gatos, cosa que tiene que ver con el mundo digital supongo. Me gustan los cactus, cocino comida asiática. Soy muy fan de los juegos, incluso este creo que es como me dio horas y horas y horas de sana diversión. Me parece que además esto tiene que ver justo con lo que vamos a hablar. Algo que sucede en el mundo digital y después sucede en el mundo físico. Y entre otras cosas soy muy amigo del Cookie Monster. Mi agencia, la agencia que fundé hace un mes, lleva las redes sociales y lleva toda la parte de innovación y digital de Sésamo. Además de Adidas y además del Colegio de la Imagen Pública y algunos proyectos para Casa Cuervo. Es muy fan del Atlas y eso hace que crean que todo es posible en este mundo. algún día, por eso fundé Independent, una agencia que prácticamente se ha encargado de hacer estrategia digital y Brand Story and Telling para estos momentos en donde todo el mundo está opinando, pero en realidad no hay un futuro muy claro. Y esta es una de las cosas que nosotros traemos muy adentro de nuestro ADN. ADN, fundamos dos personas que fundaron Chayet Day México, la agencia de Gatorade, y que además fundaron un proyecto digital para Chayle. Nos salimos, empezamos Independent y nuestra idea es no solamente el hecho de pensar libremente sin las estructuras o sin tener una corporación gigante atrás de nosotros que nos diga qué hacer, sino también en hacer cosas hermosas, que es un poco lo que digamos que como misión deberíamos de tener todos los creativos. En este caso vamos a hablar ahorita de lo que es digital y retail. Esta es una presentación que ha tenido muchos cambios a lo largo de su concepción. En un principio se llamaba lo que quiero, cuando lo quiero, donde lo quiero. Porque como les comentaba, como que teníamos esta idea de concebir el mundo del retail en lo digital dentro del e-commerce. Y poco a poco empezó a mutar porque dejó de existir eso. El mundo digital ha empezado a cambiarlo todo y está haciendo que la gente tome decisiones. No sé si conozcan el caso de esta niña. ¿Alguien sabe quién es? No, ok, bueno. Ella tomó la decisión de ser mujer. Era hombre. Era un niño. Y entonces todo eso desató un montón de cosas alrededor porque querían que ella entrara al baño de los niños. ¿No? Cosa que realmente es imposible. Lo digo porque tenemos que empezar a tomar en cuenta de que estamos nosotros como personas empezando a tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Y lo digo porque eso afecta o está afectando casi todo lo que está a nuestro alrededor e incluso está afectando la forma en la que compramos, en la que usamos productos. Estamos tomando decisiones de muchos tipos, ¿no? Ya lo vimos el viernes pasado con la gente en el Reino Unido ha decidido salirse de la Unión Europea. Cosa que tiene que ver mucho con nuestras decisiones como humanidad. O sea, eso era algo que era impensable. Mucha gente que entrevistaban decían, bueno, sí, yo voté por salirme, pero yo creí que nunca íbamos a salirnos porque creí que mi voto no contaba. ¡Suck! ¿No? Entonces puede tomar decisiones inteligentes, puede tomar decisiones tontas o puede tomar decisiones completamente estúpidas. ¿Ok? Lo más interesante de todo es que toma estas decisiones y no tiene miedo de hablar de ellas. Estoy poniendo esto como un ejemplo muy estúpido, pero me llamó mucho la atención que de repente de una tontería que sucede en un programa de televisión empieza a hacerse mediano o chico, mediano, mediano, empieza a crecer, a crecer, a crecer y de repente todo el mundo empieza a hacer algo que no tiene sentido. Y vuelvo al punto de las decisiones. Estamos tomando decisiones que están afectando el mundo que nos rodea y las comunicaciones que nos rodean. Entonces, por eso es que esta plática que en un principio se llamaba What I Want, When I Want, Where I Want It ha cambiado a lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Para mí hablar de digital y retail tiene que ver con las personas y las tiendas. Las cosas están cambiando tanto que las barreras entre lo digital y lo físico han desaparecido. Entonces, ya realmente no tenemos una percepción clara de qué es lo que está pasando en Instagram y de cómo esto que está pasando en Instagram de repente pasa a la calle. Se ha vuelto algo cotidiano. Antes teníamos una división muy clara de digital y había agencias de digital y entonces las agencias de digital hacían cosas que las agencias de ATL nunca habían hecho en su vida y todos vivíamos felices. De repente empieza a suceder la revolución digital algo que llevamos más o menos dos años y entonces las agencias empiezan a desesperar y tratan de hacer digital y las agencias de digital empiezan a tratar de hacer ATL y eso es lo que tiene a todos sumidos en un relajo. Este es un caso del 2012. Este es un caso que se hizo en Helsinki. Yo en ese entonces era el director creativo de Chaya Day en México y esto se hizo en TVWA Helsinki. Éramos empresas hermanas. Le tocó ver de cerca el desarrollo. Básicamente lo que trataron de hacer es un espacio en donde este comercio digital pudiera enfrentarse desde otro punto de vista. Entonces se creó todo un software, se creó todo un hardware y la idea era que esta idea de window shopping que es ir a la tienda, ver lo que te gusta, seleccionarlo y comprarlo sucediera de forma digital. Entonces se tomaron fotos, se hicieron maniquís interactivos y se invitó a la gente a que pasara a las tiendas. Como que no lo veo muy bien. En el final, encontramos un camino que era tan grande que tuvimos que patentarlo. Una de las cosas que quiso hacer TVWA en ese entonces es yo no quiero tener un app, yo no quiero tener algo que tengan que bajar y que lo hagan como. Yo quiero que la gente básicamente compre y lo eche en un shopping bag. Es lo que estamos viendo ahora. Los usuarios pueden salir con las cosas que les gustan porque nos dimos cuenta de que comprar no solamente es el acto de ir a la tienda, adquirir algo y pagarlo. Puedes comprar en cualquier momento y eso al rato vamos a hablar. Y evidentemente todo eso generó una cantidad de free media que hizo que las cosas fueran mucho más revolucionarias. Y entonces hace rato que veníamos en el avión y estaba platicando con un ex colega que va a presentar al rato sobre esta presentación. Hablábamos del window shopping y hablábamos de que tal vez haya un caso que hizo que justamente este tema de la transacción desapareciera, que ya no hubiera más fronteras, que ya no sea yo voy a ir a pagar a un espacio físico confinado, voy a deslizar mi tarjeta de crédito y voy a firmar. ¿No? Esto es el 2011. Esto es Corea del Sur y esto es lo que pasó para Tesco. es número 2 en Corea. Tesco tenía que overcome un obstáculo un poco de número de barras comparado con la compañía de número 1. ¿Podemos convertir el número 1 sin incrementar el número de barras? Idea De la barra venir a la gente. Nos creamos virtuales. Nuestro primer fue la estación de la estación aunque virtual los displayos eran exactamente lo mismo que actuales de los barras. Solo una cosa es diferente Usa los smartphones para comprar. Scana el código de QR con tu teléfono y el producto se vuelve automáticamente en tu cartón online. Imagínense cuánto tiempo tiene eso que funcionaban los QR codes. Los QR codes eran novedosos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en ese momento, en ese espacio, nos dimos cuenta de que había un lugar en donde la gente pasaba mucho tiempo. Corea del Sur es un país que tiene una tasa enorme de de tiempo de traslado al trabajo y entonces esta aplicación funcionaba. Yo estaba en el metro, veía los billboards, los escaneaba, se iba un carrito de compras y me lo mandaban a casa. Prácticamente al día siguiente yo tenía lo que había comprado esa noche en el metro. Y eso creo que es lo que originó que todo haya empezado a revolucionarse tanto. Esto es 2012, Windows Shopping es 2013. Y si nos vamos un poquito más atrás, podemos decir que el hecho de que ahora exista como este espacio virtual en donde yo puedo ir a comprar, eso hace que las tiendas físicas a las que antes íbamos y pasábamos tiempo, se vuelvan un espacio en donde tú puedes como marca establecer una relación entre producto y el usuario. Este es un caso que pasó en Burberry's. Se dieron cuenta de que era muy bueno tener una tienda, un flagship, una tienda principal y ese mismo espacio lo usaron para convertirlo en un espacio de conciertos. Entonces lo que hicieron fue llamar a todos sus ahí está, lo que hicieron fue llamar a todos sus consumidores, nos invitaron a un concierto de las Kaiser Chips que fue adentro de la tienda, sacaron todo el producto y dejaron que la gente ocupara ese espacio para vivir una emoción. Como pueden ver todo está sucediendo dentro de la tienda, ¿no? Sin producto evidentemente. Ya, gracias. Este es otro caso que me parece que es muy interesante para poder establecer esa relación de lo que yo estoy pensando como marca contra el usuario que tengo enfrente y cómo poder establecer este lazo. Es una tienda de autoservicio en Alemania. Metru Group está siguiendo una nueva acción para formar el futuro de la red y el futuro. Hemos implementado la primera instalación de farmacias en Europa. Metru Group y el futuro de la empresa Metru es ahora capaz de proporcionar productos que sean más saludables, fresher y mejor para nuestro ambiente. Eso es bien importante. El director de la compañía pensó que necesitaba establecer una verdadera relación que tuviera una filosofía y que tuviera un statement de marca. y en ese momento decidieron hacer lo que estamos viendo. Básicamente lo que hace la gente es que llega al metro y cuando llega a Vegetal se encuentra con un mini invernadero del cual pueden seleccionar lo que ellos quieren, de la forma en la que ellos quieren y sabiendo perfectamente bien desde dónde está viniendo el origen, si es orgánico, si ha sido crecido ahí, si ha sido crecido en un ambiente controlado y todo eso está trayendo un montón de implicaciones a cómo es que están funcionando esos espacios físicos. Eso es otra cosa importante. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Una, tiene un propósito. Lo estoy haciendo porque tiene sentido hacerlo y está haciendo que eso que yo estoy pensando empiece a conectar con personas y la otra es que él dice que es una aplicación. Es una aplicación dentro de la tienda. Entonces, pasamos esta idea de las aplicaciones que estaban adentro de los smartphones a cosas que están empezando a suceder en el mundo físico. Esa es una aplicación ¿por qué? Porque no está, es algo que estoy añadiendo al espacio en el que estoy. Uno de los más importantes para mí en mi cocina es que me gustan los sabores. Lo que estoy buscando son ingredientes con los sabores y los aromas con una muy única fresca. Y creo que es todo el sueño es poder poder crear tu comida y no en una farm que está fuera de la ciudad sino en un restaurante. creo que no hay una mejor prueba que ver que lo que yo estoy comprando está ahí. Esa es creo que la confianza de estar consumiendo cosas. Por eso es que hablar de digital y de retail es forzoso hablar de la gente y de cómo consume. Nos hemos dado cuenta que un poco lo que ha estado pasando con el con cómo está el medio últimamente yo tengo que manejar a la tienda que me queda lejos tengo que encontrar dónde estacionarme tengo que bajar tengo que cerrar el coche tengo que agarrar el boleto de estacionamiento ir hasta la tienda sortear una serie de obstáculos para llegar al producto que quiero por lo tanto la gente se ha convertido más en cazadores yo me bajo voy llego compro lo tomo y me voy y trato de pasar el menor tiempo posible porque ese es tiempo que me va a consumir y que me va a dejar sin sin espacio ¿no? Entonces en el mundo digital pasa exactamente lo contrario las cookies lo único que van a empezar a hacer es aventarte sugerencias de cosas que puedes comprar cosas que otros compradores compraron que es similar a lo que tú estás comprando entonces te empiezas a convertir en un recolector porque además de todo no duele estar echando cosas al carrito de compra a lo mejor no lo vas a comprar en ese momento a lo mejor lo vas a comprar después a lo mejor nunca lo vas a comprar pero lo tienes ahí y es algo que te genera una cierta sensación de confort y eso nos lleva a que tenemos que poner justamente atención en algo que al menos en mi tiempo se enseñaba mucho en marketing que es la lealtad del consumidor ya en este momento en el que todo es demasiado rápido y todo es tan instantáneo no puede haber una lealtad del consumidor tiene que haber un hábito la gente compra por hábito si está en el súper lo que a mí me gusta usar me lo llevo si no está yo no voy a ir a otra tienda porque eso es más tiempo voy a comprar lo que sigue entonces lo que hizo Amazon que seguramente muchos ya lo vieron es esto no lo que ha pasado no lo que ha pasado no lo que ha pasado Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on, so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Haces los settings en tu smartphone, que me gusta, que no me gusta, que es lo que yo compro, que es lo que yo tengo en mi botón, se me acaba, presiono, me llega a mi casa. Obviamente hay un intermedio que es, mi hijo lo habrá apretado por error o creo que no necesito tanto, puedes volver a la aplicación, cancelar los pedidos, etcétera, etcétera, pero en general, básicamente lo que estás haciendo es, se me está acabando tal producto, presionas el botón, te llega a tu casa. ¿Qué más hábito puede haber que eso, no? Y bueno, esto nos ha llevado a pensar en Independent, que ya no existe el consumidor, ya no hay tal cosa como el consumidor. Entonces, generalmente todo lo que estamos tratando de hacer es pensar en usuarios, es pensar en gente que compra un producto, que lo usa, que le gusta, que habla de eso con sus vecinos, que publica un review y que al final de cuentas empieza a generar un cierto hábito de compra, ¿no? Bueno, evidentemente no podemos dejar atrás el tema de los dispositivos, ¿no? Por eso es que para Amazon es bien importante el hecho de que yo apriete el botón, llegue a mi dispositivo y yo de ahí cancele o no cancele el producto. Estamos hablando de la pantalla primaria, la pantalla primaria ha hecho que el entretenimiento sea distinto, ha hecho que las comunicaciones sean distintas, ha hecho que aparezcan cosas como estas de no tenemos wifi, por favor hablen entre ustedes, porque nos ha realmente puesto en una posición de absorción demasiado grande. Entonces, por ejemplo, el 62% de la compra de electrónicos se consulta muchísimo antes de entrar a la tienda. Entonces, ¿para qué yo llego a la tienda? Si ya hay un cuate que me va a tratar como medio de vender la pantalla, cuando yo ya realmente investigué pues mucho más de la mitad y yo ya sé que esa es la pantalla que quiero, la idea es que la tengan. Y esto es un poco de lo que ha estado pasando en términos de realidad virtual. Este es un engine que estuvo probando el director de desarrollo de realidad virtual en Independent. No es él, evidentemente, pero él estuvo trabajando con este engine. Básicamente lo que ella tiene en sus manos son dos triggers que te ayudan desde seleccionar productos hasta jugar ping-pong, entre otras cosas, ¿no? Entonces, evidentemente tú no solamente vas a seleccionar el producto que te gusta, puedes seleccionar los colores, puedes sacarlo, llevarlo otra vez a tu tienda virtual, meterlo en tu carrito, probarlo en un maniquí. Esta es la misma idea aplicada en drones y aplicada en juguetes. Lo puedes poner a probar ahí, ver cómo funciona. Es un control manual muy sencillo. Básicamente tiene dos triggers, uno para, como si fueran unos gatillos, como si fueran pistolas, y unos controles arriba. Básicamente, esto fue en la convención de Oculus del año pasado, fue que entramos en contacto con ellos y él, que es Luis, ha estado tratando de ver cómo puede hacer una aplicación para vidas desde ese punto de vista. Obviamente, esto hace que la gente cuando empieza a comprar, empiece a usar los productos, forzosamente tenga que empezar a ver el tema de las opiniones. Entonces, eso nos lleva a pensar que muchas veces el usuario sabe muchísimo más que el vendedor. Es lo que les comentaba hace rato. Si yo ya quería comprar una tele, yo entro a Amazon, leo los reviews, entro al Palacio, leo los reviews, yo llego a la tienda sabiendo exactamente cómo funciona y qué no funciona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y es algo que a las marcas no les gusta mucho hablar de eso. Las marcas prefieren decir todas las cosas buenas que pasan con sus productos. Y es para eso sirve el review. Y para demostrar eso, hay una compañía de carriolas que ha desarrollado algo bastante interesante. Se vieron cuenta de que no podía haber un review por parte de un bebé de que si la carriola podía funcionar o no, de si era cómoda o no. Por lo tanto decidieron hacer un tamaño real para adultos de su carriola. No, no. You don't know because you're not the baby. No. I know. You're not a baby in a stroller. Right. We created an exact adult-sized replica of one of our best-selling baby strollers and invited parents to try it, showing just how comfortable contour strollers are for babies. Cozy, right? Yeah, it's very cozy. It's very comfortable. I love it. How's it feel in there? Comfortable? It's very comfortable. Yeah, it's cozy. How's it feel in there? Comfortable? Twinkle, twinkle, little... That's really nice. Are you getting more comforted? I am. Here comes some sun. Ooh, that's the sun. Peek-a-boo! Okay, let me see you suck yourself. It's cozy, right? Entonces, bueno, como estamos viendo, la gente le toma fotos, la gente comparte, la gente está hablando de eso y eso genera conversación. Entonces, no solamente si no eres target, digo, no solamente si eres target del grupo de personas que quiere comprar carriolas entera, que eso está pasando, sino se entera todo el mundo y ahorita todos nos estamos enterando de eso a pesar de que no sabemos ni siquiera que es conturso. Pero vaya, eso es algo que está sucediendo dentro del tema del retail. Por eso les digo que es bien importante esa revolución digital. Nos está haciendo que la información fluya muchísimo más rápido de lo normal. Hay otra cosa que es importante. Mi último proyecto para Chale con Samsung fue con Monserrat Oliver. Es una influencer bastante grande. El tema que tiene es su credibilidad. La gente no creía que estuviera usando Galaxy, la gente no creía que estuviera usando Android, a pesar de que sí lo estaba haciendo. Tuvo varias cosas infortunadas. A mí lo que me parece más interesante es que toda la plata que puso Samsung para hacer que Monserrat fuera esta persona, este gran opinador, empieza a tener el mismo peso que el vecino, que tu amigo, que Pontón, que estaba en ese mismo video de José Antonio Pontón. Y entonces, de repente, hay que evaluar si todo ese gasto que se va a ir a un influencer es realmente tan válido. Porque la gente ahí mismo en YouTube decía no, no te creo, no te creo que estés usando el Galaxy. Y entonces le preguntaban a su vecino, oye, ¿qué tal te salió el Galaxy S7? Y entonces se empezaban a formar toda una nube de opinión al respecto del producto y la plata que se estaban gastando iba a parar a los bolsillos de Monserrat. Esto es algo que pasó, yo creo que todo el mundo conoce este caso. Fue la gran super selfie que se hizo en los Oscars. Fue algo que pagó Samsung. Fue algo que creció Twitter. Y fue algo que evidentemente lo hizo para promocionar, que tenía una white selfie. Tomó la selfie y a la hora de compartirla lo comparten desde el motor de Twitter para iPhone. ¿Dónde quedó tu credibilidad? Y nos pasó con Monserrat. Monserrat tomó todas las fotos, se las pasó a su equipo de social media y su equipo de social media empieza a tuitear desde iPhone. Porque la marca no tuvo el cuidado de revisar desde dónde se estaban posteando. Y lo mismo que le pasó a Island Engineers en los Oscars, nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros en pleno lanzamiento. Tuvimos que hacer todo un tema de cómo manejar esa crisis. ¿No? Fue terrible, la verdad. Y eso nos lleva a pensar qué es lo que está pasando entre la gente y las marcas. ¿Cómo es que hay este contacto? ¿Cómo es que hay esa comunicación? ¿Cómo es que hay todo ese tema de co-creación entre la gente y las marcas? ¿Esto es un caso que a mí me tocó trabajar para McDonald's? No, 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 espera. Mejor quiero McNuggets. Ah, y de postre dame On Sunday. Ven a descubrir el nuevo McMeo. Ahora tendrás la libertad de elegir, combinar y disfrutar lo que más te gusta. Con el nuevo McMeo, tú decides cómo quieres comer hoy. Hazlo especial, hazlo tuyo, solo en McDonald's. Les voy a contar qué fue lo que pasó en este momento. Hace dos años llega el gerente regional de McDonald's a Chaya Day. Nos dice, estamos teniendo un problema, necesitamos hacer un refresh de marca. El McTrio no se vende. La entrada del McTrio es una de las cosas institucionales de McDonald's. No sabían qué hacer, estaban desconsolados. Nosotros regresamos a la agencia, empezamos a hacer algunas encuestas, empezamos a hablar con la gente y nos dimos cuenta de que lo correcto era matar el McTrio. Entonces vamos de vuelta a McDonald's y le decimos, ya encontramos tu solución, ya no existe el McTrio. O sea, se quiso morir en ese mismo instante. ¿Qué fue lo que pasó? Que le tuvimos que explicar el poder de la decisión que estaba teniendo la gente. ¿Cómo es que estaba pensando ahora? Y entonces decidimos hacer el McMeo, que según yo ya está funcional en todo el país. en ese entonces lanzamos un piloto en León, lanzamos otro piloto en Querétaro, en donde la gente puede escoger dentro de un menú de opciones cómo armar un McTrio, cómo armar su trío de productos y cómo llevarse un cuarto por 10 pesos más. Lo que nos dimos cuenta fue impresionante. La gente sacaba del menú el refresco. básicamente pedía hamburguesa, papa o ensaladas indistintamente y después de eso pedía café. Cuando fuimos a preguntar qué era lo que estaba pasando la gente dice bueno, es muy simple. Yo lo que quiero es poder maximizar mi presupuesto al máximo. Si yo pido un café es un postre y no es un postre que me engorde o que me traiga problemas de corazón después. Simple y sencillamente pido mi hamburguesa, mi ensalado, mis papas y me tomo mi café como postre. Esto le dio un poquito más de vitalidad a la marca. Ya ahorita sinceramente no sé cómo esté pero en ese momento fue lo que sacó adelante en ventas a McTrio junto con todo el tema del desarrollo de Angus. El tema de las marcas está en ofrecer experiencias. El tema de McMeo era una especie de experiencia pero estaba más ligada a decisión. Aquí hay dos cosas interesantes. La primera se llama Center Stage. Fue algo que desarrolló Barbarian Group junto con Chale Corea. Probablemente si regresan a las 5 de la tarde a escuchar la conferencia de León David les contará más acerca de eso porque él está metido en ese proyecto. De alguna manera es similar a lo que pasó con la vida. a la vez que se llevó a la parte del mundo de la tarde. La base de la tarde a la vez al menos y a la vez de la tarde a la vez a la vez El tamaño de la vida real de la mejor resolución posible. La combinación de la resolución de Ultra HD y los efectos visuales reales entrega una experiencia de aplicación para los clientes. Básicamente, tú puedes navegar el catálogo entero de Samsung, ver cómo funciona, agrandarlo, achicarlo, meterlo en una cocina, cambiar los colores de esa cocina y hacer un testeo profundo del producto. Generalmente, esto está compuesto de ocho paneles. Son ocho paneles de HD. Si alguna vez están en el Palacio de Hierro de Moliere, en la Ciudad de México, en la zona de electrodomésticos, hay una versión, es una versión un poco más chica. Pero el hecho de yo llegar e interactuar con una pantalla para comprar un producto en un espacio físico, hace que yo tenga una experiencia interesante. Y una experiencia de otro tipo, la tenemos en Las Vegas. ¡Suscríbete! 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 Es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos corriendo el laboratorio de innovación y es, al final de cuentas, rentar un coche es exactamente lo mismo. Yo llego al mostrador, saco mi licencia, saco mi tarjeta de crédito y entonces en ese momento hago este tema de una especie de transacción, firmo unos papeles, me dan el coche y me voy. Lo que hizo Carvana es cambiar esa idea y esa estructura de lo que es rentar coches. Hizo una máquina enorme que es como una vending machine. Cuando tú llegas al mostrador, tú firmas papeles, das tu tarjeta de crédito, haces exactamente lo mismo, pero en lugar de recibir un coche, recibes una moneda. Una moneda que pones en un espacio y entonces se echa a andar toda esta maquinaria enorme para que al final te entregue tu coche. Es una experiencia y es una experiencia enorme. Este es otro tipo de experiencia. También está ligado al retail y está ligado a digital porque al final de cuentas lo único que pasó es que se empezó a compartir de una manera impresionante. Esto fue desarrollado por Chail Corea. Este es un tiempo que tenía muchos miles de円. ¡Consumbre! 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 ¿Qué fue lo que pasó? Que abarrotaron las tiendas, llevándose el catálogo, se llevaban el catálogo, armaban sus bufandas, se las ponían y después se tomaban fotos en Instagram. Y Instagram estuvo plagado de ese tipo de cosas, de gente que usaba las bufandas, los envoltorios como gorros, etcétera, etcétera. Y entonces eso hacía que más gente fuera a la tienda, que buscara eso y el catálogo se acabó. De plano, hubo que hacer como creo que dos o tres reimpresiones del proyecto para que pudiera continuar la banda tomándose fotos y haciendo sus propias creaciones. Y obviamente el hecho está en ofrecer servicios. De esto no tengo video, pero es algo muy interesante que está haciendo Zappos. Zappos es, yo creo que es el proveedor más grande de zapatos que está en Estados Unidos vía internet. Entonces tiene un servicio en el cual si yo quiero unos zapatos o si hay unos zapatos que me gustan, pero que no sé cuáles son, no sé la marca y no le quiero preguntar, le tomo una foto, le pregunto a Zappos y Zappos me dice qué modelo es y cuánto cuesta y a dónde me lo quieren enviar. Entonces, al final de cuentas lo que está haciendo es, está cortando esta distancia entre la búsqueda, la famosa búsqueda del consumidor. Yo llego, le tomo una foto, me lo mandan a mi casa, lo pago vía internet y todos felices. Y además de eso tiene otro servicio, que es en base a los zapatos que compres te diseñan todo tu ajuar. Entonces, al final de cuentas, si yo compro un cierto modelo o un cierto tipo de zapatos, ellos entran con su grupo de expertos y me diseñan toda una serie de vestimentas que yo puedo seguir o que yo puedo usar. Y esto lo hicieron basados en Instagram. Yo agregaba a Zappos, como dentro de mis favoritos, y ellos empezaban a revisar mi historial y a ver mis selfies. Y entonces, a partir de eso, diseñaban todo un nuevo look para cada uno de los usuarios. Y esto nos lleva a que entonces tengamos que tener la misma voz en todos los canales, que es algo que se llama Omnichannel. Lo hacemos mucho con Adidas. Si Adidas va a hablar de, bueno ya Chivas ya no está, pero si va a hablar de Tigres, necesitamos que la misma campaña se vea en tiendas, se vea en internet, se vea en Instagram, se vea en Facebook, se vea en Twitter, se vea en YouTube, y que todo empiece a funcionar de la misma manera. Entonces, muchas veces nos llegan los gráficos por parte de Adidas y nosotros tenemos que armar las tiendas de sus retailers, tenemos que armar todo el tema de Twitter, tenemos que hablar cómo van a ser las propuestas para el récord, que tienen que ver con eso, porque además le tienes que dar click en récord y entonces te lleva a la tienda de Tigres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Omnichannel. Y entonces, ya como conclusión, hay ocho cosas que nosotros creemos que son importantes para pensar cuando estamos hablando del retail y de lo digital. Todo es digital, nada es digital. Esto significa que ahorita están pasando todo en un mismo mundo. ¿No? Instagram, Twitter, Facebook, Google Plus, están conectados a nuestra vida diaria y a la forma en la que nosotros funcionamos. Entonces, ya no puede haber un mundo digital. La foto que tomaste hermosísima en el centro, existe. Existe en el mundo digital y existe dentro de tu propia realidad. Y eso nos lleva a que a la hora de comprar, pasa exactamente lo mismo. Todo es digital, pero tampoco nada es digital. Porque al final yo lo pido, me llega a mi casa. La data es muy poderosa. Creo que yo no sé cuántos modelos de negocio he presentado a nuestros clientes para poder trabajar con Big Data. El tema de la Big Data es que la forma de traducirla y cómo la usas se vuelve muy, muy complicado si no tienes un insight. El insight es el que le da a ese humanismo a la Big Data. Si tú no conoces a tu usuario, todos los datos que recibas de él no te van a servir de absolutamente nada. Y esto nos lleva a lo otro, que es completamente emocional. No me sirve de nada salir a decir 40% más limpio si yo no le doy un beneficio emocional a mi usuario. De nada me sirve decir 15% más efectivo si el usuario no se está llevando nada. Todos los ejemplos que hemos visto son cosas que hacen que el usuario del otro lado diga esto está increíble, le tomaron una foto y compartir. Que básicamente es lo que sigue. Es un modelo, es un modelo muy normal. Primero conozco el producto, después lo compro y después comparto. Y les aviso a todos mis amigos que acabo de comprar un producto en específico. Y literal, siempre pasa así. Hago una búsqueda en internet, le pregunto a mi vecino, veo si hay una opinión líder, trato de adquirir la más información posible respecto al producto que me gusta, comprarlo, y después decirle a todo el mundo que me uní a ese tribu de compradores y de usuarios. Tiene que ser coherente. El mensaje tiene que ser siempre coherente. No tiene sentido si vas a sacar una idea muy poderosa que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo antes o si al consumidor o al usuario no le hace sentido. Y eso es algo que nos gusta siempre a la hora de presentar, tener muy claro con el cliente. Yo creo que es una máxima universal, ¿no? Entre más sencillo, mejor. Y creo que hay ejemplos como el de la renta de autos de caravana, que es muy complicado, pero es muy complicado a la hora de producir. Tú nada más llegas, pones una moneda y ves que todo lo demás funciona. Y creo que eso es lo que importa. Que la hora de que tú lo vas a usar, sea lo más simple posible. Ah, me voy a regresar rápido. Hay algo que nosotros hacemos. El ponerse en el lugar del usuario, creo que es bien importante. Nos pasó mucho con desarrollos de realidad virtual, en donde la gente acababa mareándose o acababa tirada en el piso. Teníamos que poner las sillas, teníamos que poner cosas como estas en ambientes. No tenía sentido, porque si a la gente no lo podía a la larga descargar en su casa y verlo en su casa, la experiencia ahí tenía que morir. Entonces, entre más sencillo, mejor. El pero. El pero yo creo que es lo que ha matado a muchas cosas. En Independent, nosotros cambiamos el pero por el qué pasaría si. Y es una posibilidad más. A lo mejor no está bien, todavía ha terminado. A lo mejor necesita detalles. Pero generalmente tratamos de preguntarnos, oye, ¿qué pasa si le mueves esto? ¿O qué pasa si lo vuelves a pensar? ¿O qué pasa si, en lugar de decir pero? Y la última, la curiosidad, es lo más importante. ¿Ok? No solamente en el tema digital y de cómo se une a retail, sino nosotros trabajamos mucho con artistas. Y generalmente lo que ellos están es todo el tiempo tratar de mantener esa mente despierta. Eso es lo único que realmente quiere hacer, que todo este cambio y todas estas decisiones de consumidor y de usuario que están pasando en este momento, empiecen a caer en tu bolsa. Porque esa es un poco la idea, que todo ese negocio que está allá afuera caiga en tu bolsillo. Y creo que ya con eso me despido. Muchas gracias. ¿Hay dudas, preguntas, sugerencias, conversaciones? Creo que ese nos sirve. A ver. Para. Antes que nada, una felicitación. Muchas gracias. Bueno, si quieren me paro. Estamos, bueno, estamos en una era tecnológica. Y no sé si entendemos también cómo tecnología es igual a algo caro. Va a ser a tener un gasto extra. ¿Cómo podría un emprendedor, que básicamente va empezando de cero, no tiene como tal una cantidad fuerte para meter la tecnología en todo esto del retail? ¿Qué nos aconsejarías como emprendedores? Es muy sencillo. ¿Qué quieres comprar? O sea, nosotros somos 12 personas. Lo único que tenemos es una impresora 3D y los servicios de Google. Con eso. O sea, lo que pasa es que, digo, obviamente, el tema de Arduino y cosas un poco más complicadas, pero todo eso se renta. Nosotros decidimos no hacer realidad virtual en 3D porque hay muchos problemas de render, las máquinas no tienen suficiente capacidad. Nosotros somos partidarios de que, si vas a tener un visor de realidad virtual, tengas un visor que puedas tener en tu casa y no como Oculus, que son unas máquinas enormes con todo eso. Y pues básicamente sentarte otra vez a ver eso, cuando lo lindo de realidad virtual es transportarte en ese momento a otro espacio. Rentamos. La máquina de 3D nos sirve para hacer prototipos. Por ejemplo, los plates van para las 6 cámaras o para las 8 cámaras que vamos a usar para realidad virtual. Lo imprimimos, lo mandamos a la realidad virtual. Y entonces le hablamos a una compañía de renta de cine y le hacemos un paquete por 8 cámaras, las montamos en el rig y listo. El tema de los arduinos sucede más o menos similar. o el Raspberry, ¿no? Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es primero tener una idea. Creo que es lo más importante. Ya una vez que tienes la idea, el fierro llega. Si no hay idea, no hay nada. Absolutamente nada. Entonces, sí hay mucho tiempo de salir a ver qué pasa con la gente, de preguntar, salir a foros y decir, no sé, por ejemplo, con comegalletas nos pasa cada rato, ¿no? Hay que hacerlo en el momento y hay que hacerlo de una manera importante. Entonces, salimos a preguntar, ¿qué piensan de esto? Ok, 20 personas nos dijeron que les gusta, 5 que no. Ok, funciona, vámonos. Pero hay una idea. Hay una idea de realidad virtual, por ejemplo, con Cookie Monster. Lo primero que hicimos fue sacar los guiones. porque es lo que vas a vender, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya todo lo demás viene solo. Primero. Y es gratis. Y si quieres armar como una empresa conectividad, la mitad de la gente de Independent no está en México. Entonces, Google, por ejemplo, nos ayuda mucho a que esa conectividad funcione. Y por 5 dólares al mes. ¿Otra pregunta? Hola, felicidades. ¿Qué tanto en el tema de compras avanza con el consumidor mexicano? O sea, ¿qué es lo que más compra? ¿Y comerse? ¿O cómo? ¿Sí? Ajá. ¿Qué más compra? Porque hasta tenemos un día destinado para las compras, por ejemplo, del súper, que es el fin de semana. O sea, ¿qué tanto se avanza con el mexicano en este tema? Bueno, yo creo que es una de las cosas más complicadas. Más que nada, porque no tenían esta confianza de me ir a llegar. ¿Qué va a pasar en el camino? ¿Me lo van a robar o no? Entonces, una de las primeras tiendas que establecimos de manera exitosa fue la de Adidas. y Adidas tenía una idea muy sencilla que es, yo lo que quiero es que se lleven el producto. Si llegan y no les queda, tengo a dónde van. Y entonces lo que empezó a suceder es que compraban cosas, se las probaban, no les quedaban, iban a la tienda y compraban más. Entonces, y ahorita con el colegio de la imagen pública, un poco lo que decimos es, la confianza tiene que estar en la transacción. Primero. Dos, en que van a recibir lo que están comprando. En este caso, con el colegio es muy sencillo, porque son cursos o son libros. Entonces, hay que hacer un deal con DHL o con FedEx, comerte el envío, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que me cuesta 150 y pago 50 de envío. pero esos 50 me aseguran que no se lo van a robar. ¿Vale la pena? Ahí está como un poco el dilema, ¿no? En una plática que di de emprendedores de e-commerce, les decía, es calcuna el precio del envío dentro de lo que cuesta el producto. O sea, si tú vas a vender productos de un tercero, llega con él, negocia un buen producto, como lo hace Walmart, un buen precio, tiene un margen un poquito más bajo porque no estás pagando renta de tiendas, no estás pagando luz, o sea, hay un montón de servicios que no estás pagando. En vez de tratar de que entre a tu bolsillo, trata de que el usuario tenga esa confianza. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Buenas tardes. Hola. Disculpa, hiciste un comentario acerca de preguntarle a la gente lo que le gusta. Ajá. En el caso de las televisoras, este, nunca le preguntan a la gente las de abierta, este, lo que le gusta porque están quebrando porque sus productos no son buenos. No, independientemente de que sean buenos o no, a mí me parece que tiene que ver con lo que hablaba yo al principio. Lo más importante y lo más hermoso que está sucediendo en este momento es que la gente puede decidir. Antes teníamos Telmex y yo tengo una memoria de que mi abuela tenía dos líneas telefónicas porque no quería soltar una y nunca más iba a volverla a ver, ¿no? Ahora ya hay Telmex, ya está Total Play, ya está Extel, ya está AT&T, ya está... Puedes elegir. Y eso es lo que creo que ha hecho que las cosas cambien de una forma tan grande, ¿no? El chiste es que tomes buenas decisiones y que elijas bien, ¿no? Por eso es importante votar, ¿no? Por eso es importante no solamente votar por partidos políticos sino votar por las aplicaciones que te gustan y quejarte cuando las cosas no funcionan. Porque ese es el poder que tenemos ahora. Es lo más grande que podemos tener. ¿Eh? Sí, exacto. Brexit, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿Tú tú bien? Bien, entonces, pues gracias por su tiempo. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.